Quiero que sepan que solo en este año 2023 se han realizado un total de 21 adopciones. Puebla es el lugar de los milagros y en pleno 2023 Dios nos regaló 21 nuevos milagros. La verdad es que es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Creo que para estas fechas es el mejor regalo que pudimos haber tenido. Nuestra hija Raquel fue la sorpresa más hermosa que hemos recibido. Por años el DIF Puebla no había podido dar a ningún niño en adopción, pero con la nueva presidenta honoraria del DIF, Gaby Bonilla, las adopciones se retomaron y se logró encontrarle un hogar a 21 hermosos angelitos. Que estos pequeños tengan el mejor hogar posible, que les dé las herramientas para llegar a ser hombres y mujeres de bien. Unos grandes poblanos y poblanas. Gaby, me siento muy orgulloso de ti. Sé que esta acción va más allá de un ejercicio de gobierno. Esto va desde tu corazón, desde tu entraña. Mi madre, te admiro. Y le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi vida. Muchas gracias, amor. La verdad, el DIF de Puebla, en todo momento, unas grandísimas personas. Aquí está reflejada su labor, ¿no? Aquí está reflejado todo el trabajo. Le agradecemos toda la labor que ella y junto con todo su equipo hace. Es una labor, la verdad, muy bonita, muy hermosa. Y qué puedo decirles a ustedes, papás y mamás. Gracias desde el fondo de mi corazón por hacer felices a estos hermosos pequeños y pequeñas que el día de hoy tienen ya a una nueva familia. Dios los bendiga a todos.